Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de cera que no puedo soldar, no quiero soldar, no quiero soldar, la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, como si nada, 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 como si nada Que loca tú, que loco yo, que solos al final, ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte Soñaba con beber la libertad Y solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, me lo dictó tu risa y nada más Y solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, me lo dictó tu risa y nada más Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero Si por casualidad he de olvidar, solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, será de ti, será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir, que todo aquello que escribí, lo hice con tinta de tus lágrimas Te escuchas crecer una flor No te importa que suene un motor Siempre hay agua en llover, si hay incienso hay olor Escuchas crecer una flor Un perro te ladra y da igual No hay grito que rompa tu paz Porque puedes huir como el agua en la cesta Viviendo tu vida en color Y coleccionas las flores del otoño Pétalos de un bosque que murió Y al borde del invierno Y al borde del invierno Tus libros se hacen viejos Y tú te consigues dormir Sobre un suave algodón Metida en el cálido olor Del invierno en tu cama Del invierno en tu cama Besando tu piel Y esperas la vuelta del sol Y das en un segundo Y pides que te espere a cenar Y un año es una hora ¿Por qué no lo valoras? ¿Cuándo estás oyendo una flor? ¿Cómo crees una flor? No importa que suene un motor Cuando tú no me encuentres Es que estoy junto a ti Queriendo aprender a vivir Me da miedo hacerte un niño sin querer